...representando a Cuéntamelo Ya, Maite Carranco y Juan Ángel. Me gusta, me gusta ese vestuario, ese color. Estabas allá echando un cabecito y dije, mire esa torerita. Yolé, yolé. Estamos muy felices, oigan, este ritmo está padrísimo. Yo no lo conocía, es paso doble, primo hermano del tango y del flamenco. Entonces, agárrense, agárrense. Difícil, supongo, porque no tengo idea, este tipo de baile. Sí, por lo que dice May, que en lo personal también es un género lejano, poco conocido. Pero a tratar de interpretarlo y bueno, con la ayuda de nuestros coreógrafos seguramente... ...o esperemos que nos salga algo increíble. Siempre su actitud es magia. ¡Vamos a los ensayos! Ay, estamos muy emocionados, es un nuevo ritmo, estamos aprendiendo muchísimo. Y es mucho de caché. Queremos dar lo mejor de nosotros y que se vea en la pista de baile. En el baile pasado, que fue el tango. Sí salimos un poco decepcionados de las calificaciones. Siete. Siete también. Ocho. 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 Sí me salió una que otra lagrimita de cocodrilo porque, pues, obviamente estamos dando todo y a mí sí me hubiera encantado que nos dijera, no nos gustó esto, pero vimos esto. Dicen lo malo, pero no los avances, ¿sabes? Hay momentos donde nos ponchamos, pero tratamos de que ese sentimiento, más que llevarnos abajo, nos impulse para hacerlo mejor. Me estoy esforzando un chorro, pero mucho, para estar derecha y hacer esto y así, ¿sabes? Yo quiero bailar, ¿sabes? Yo quiero bailar con mediómetro. Sí. Y yo lo cargo, yo lo cargo. Se llega a la cima superándose a uno mismo. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos muy enfocados y, bueno, pues, para irnos directos a final. Aité y Juan Ángel, a su señal, estrellas, a bailar. Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco. No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandes flores. Y como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llenas en mi piel. Y con su pétalo, mi lectura, mi voz, soy que una rosa, es una rosa, es una rosa. Maite Carranco y Juan Ángel Esparza. Terminando su presentación, por favor, Juan Ángel, Maite, por favor, a línea de jueces, si son tan amables. ¡Y olé! Vámonos pues con la crítica de nuestra juez de caramelo, Andrea Legarreta. Ah, no piensa Latin, ¿cierto? Vamos a empezar con Latin. Sí, amor. ¿Empieces conmigo? Sí. Sí, papá. Empezamos con Latin. Perfecto. Latin Legarreta. Muchachos, vamos a empezar con esto. No se sientan decepcionados por las calificaciones que les damos nosotros, ni por los siete, ni por los seis. Están sacando siete, seis, ochos y hasta nueves. La señora M. Pulido me ponía cinco y el cinco era la calificación más baja. Entonces, mejor traten de escuchar y entender las críticas para mejorar y evolucionar en la pista de baile. Vi bonitas figuras porque me gustó las figuras que hicieron, las transiciones, me gustó que utilizaran todo el espacio, la energía. Vi que lo disfrutaron también y cerraron con una coreografía, para mi gusto, sin errores, limpia también. Felicidades. Muy bien, ahora vamos con la señora M. Pulido, por favor. Ay, Latin habla re bonito. Pero... Pero... Bueno, lo que pasa es que sí admiro mucho el esfuerzo, porque han hecho, la semana pasada y esta, géneros muy difíciles. Que tienen un estilo muy claro. Entonces, si el estilo no se interpreta como es, no se siente, entonces se ve... Se ve de mentiras, se ve feyito, se ve mal, porque no es claro, no es sincero. Entonces, se ve un movimiento tras otro. No hay... Las transiciones son terribles. Y yo sé que ustedes están haciendo lo que les dicen y el coreógrafo está tratando de sacar lo mejor. Fácil no es esto. Y sobre todo hablar sobre otros ritmos y otros estilos que no sabemos. Sí, sí siento que se ve el gran trabajo que tienen los dos, pero sí siento que hay una deficiencia de interpretación, una deficiencia de coordinación. Así que digas, ay, cómo me gustó, agradezco mucho ese esfuerzo, que es muy grande, pero falta mucho más trabajo sobre los estilos y sobre el sentimiento que se está poniendo al bailar, en los pies, en las posturas. Si, Juan Ángel, echas mucho el peso para atrás y caminas con los talones, entonces esto ya te hace tieso, desplazarte de atrás para adelante, porque tus pesos están todo el tiempo atrás. Y de alguna forma, Maite, se te nota el nerviosismo, se te nota que ya quieres que termine el número, se te nota que hay mucho, mucho estrés y tienen toda la razón. Es difícil este género. ¿Es una fotografía limpia o quieres que ellos estén como no disfrutando y que lo hagan bien? Es que no lo disfrutaron. Pero sí, sí hubo interpretación. Yo creo que lo que no les favoreció fue la canción. Si tú lo crees, me parece muy bonito, sí. Claro, es tu percepción. Pero yo no lo creo, ¿ok? Pues es mía la percepción, por eso digo, a mí sí me gustó la interpretación. ¿Y Emma, es tu percepción? ¿No lo disfrutaron? ¿No lo disfrutaron? Bueno, en lo personal tenemos que dos días ya repasándola y creo que le vamos dando esa interpretación maestra con todo respeto. Yo lo sé. Tratamos de darlo, es un género sí complicado, ajeno. Lo sé, pero no lo veo. Pero tratamos de darlo. Lo sé. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, vamos con Andrea Legarreta. O sea, al final, amigo Latin, siento que al final tu percepción y la de Emma y la del maestro y la mía pueden ser totalmente distintas. Sí, por eso estamos aquí los cuatro. O sea, por eso estamos aquí. Al final, yo te voy a decir a mí qué me pasa y estoy de acuerdo con Emma. O sea, siento que las últimas dos coreografías han sido ritmos que lo que manejan los dos, aunque sean muy distintos, es intensidad y es pasión y es entrega y es un peso absoluto en el escenario. O sea, aparte yo, para colmo, pues la verdad, hace muy poco me tocó estar en un tablao flamenco en donde las lágrimas se me escurrían hasta la barba de lo que me estaban dando. Obviamente son bailadores que desde chiquititos, vaya, lo traen en la sangre. Obvio, yo sé que ustedes están haciendo, se ve un gran esfuerzo, se ve el compromiso, se ve que van al ensayo, se ve. Pero también me les están poniendo unos ritmos que son de lo más intenso que tiene la música, en donde se tiene que haber, tiene que haber una interpretación. Tu cara muy bien, sin duda, Juan Ángel, tu interpretación. Y mi Maite, te sentí un poquito nerviosa, sí, yo también lo vi. Yo también notaba el momento de los cambios en donde tu rostro estaba como un poco, ¿sabes? Y no, aprovéchate, aprovéchense los dos que son bellos, que se pueden plantar y que si se trata de actuar o fingir que estoy intensa, que estoy entregada, lo hagan, porque tienen con qué. Entonces, yo sé que lo pueden disfrutar, pero estos ritmos en especial, que si los coreógrafos les recuerden, que nos tienen que poner la piel chinita, porque en verdad así tiene que ser, de que traen con qué, traen con qué. Se los he dicho muchas veces y hubo momentos muy buenos. Gracias, querida Andrea. Maestro Mitsuko, por favor. Pues voy a empezar desde el principio. Ustedes son una pareja muy entregada, muy disciplinada, que van a salir a la pista entregando lo mejor de ustedes. Pero el problema no son ustedes, el problema es lo que estoy viendo. Esto no fue flamenco, esto era una rumba flamenca. No, es que no es flamenco. Aquí lo dice, paso doble. Por favor, ni paso doble tampoco. Creo que se paró. No me vengas a decir lo que es un paso doble a esta altura. Yo sé lo que es un paso doble. Esto era rumba flamenca. Y ustedes estaban bailando con bailes, como un flamenco. No me gustó. La verdad, no me gustó. No es culpa de ustedes. Es lo que le montaron. Muy bien. O si la música no va de acuerdo a lo que está haciendo, ya no hay proyección. Bueno, a ver, vamos a ver qué opina el maestro Memo respecto al género. Al género. El género ya lo habíamos planteado con producción desde antes de empezar los ensayos, era paso doble. Y la música nosotros no la escogemos, no la asigna la producción y nosotros tenemos que adecuarnos a la música. Entonces, precisamente por eso, el paso doble quedaba muy bien con toda esta canción pop de Mecano, esta versión. Entonces, no es flamenco. No, por supuesto no es flamenco, ni es rumba flamenca, porque la música no es eso. Es paso doble y tiene los pasos básicos del paso doble. Eso sí. Y tú sí viste buena interpretación y todo. Voy a demostrarles lo que es un paso doble. Y yo lo voy a hacer ahora en este piso. Sí, sí. No, no, no. Eso, eso, Roberto. Memo. Mira. Un paso doble. Quita la música, mire. Eso, papá. Eso, papá. Eso, eso. Eso. Eso es un paso doble, no lo que yo vi. Eso. Vamos a la calificación de Emma Pulido. No, 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 no es cierto, no, no es cierto. Vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a empezar con la calificación de Latin Lover. Yo agradezco ver una pareja de baile que no son profesionales, que nunca han tomado clases y hacer una coreografía limpia. Ellos hicieron nada más lo que el coreógrafo les indicó. Para mí es un ocho. Ocho. Muy bien. Vamos con la maestra Emma Pulido. Yo entiendo claramente todo y me pongo los zapatos de ustedes, pero, sí, pero tenemos que mejorar, tenemos que buscar el estilo, tenemos que, de veras, como dice Andrea. Calificación, por favor, Emma. Ay, por favor. Qué feo son. Ok, seis. Seis. Muy bien, vamos, maestro. Andrea Legarreta, por favor. Ocho. 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 Roberto Mitsuko, calificación. Seis. Nos damos, 28 puntos, por favor, vayan a backstage. Maestro Juan Ángel, mucha controversia con este bailongo, por favor, vengan, corran. ¿Cómo se sintieron después de tanta controversia con los jueces? Ay, pues, bueno, vamos a echarle más ganas, estamos aquí para aprender y avanzar y, bueno, que vote por nosotros. Bueno, Ángel, bueno, pues, sí, seguir trabajando, esperando en alguno, pegarle, darles a los jueces y, bueno, nos vamos. Vámonos con Arad.